Cuando empecé en la escuela a los seis años ya estaba cansado a darle ahí. Y cuando venía estaban esperándome para que me sentara otra vez atrás. No había otro rebelde. Toda una vida. Sí, porque es que entonces estaban los dos telares en funcionamiento. Eran mis hermanos los que trabajaban. Estaban los dos funcionando continuamente. Y había trabajo para todos. Unos 20 años así que conocimos a Ribes. Nos gustó tanto que cuando acabamos nuestros estudios de biología y nuestros tesis, pues nos venimos aquí a vivir. Hombre, veníamos un poco huyendo del estrés. Y vinimos de alguna manera para descansar y desconectar una temporada. Pero nos sentimos tan a gusto que decidimos quedarnos a vivir aquí. Y después de unos años, pues los críos, los chicos también estaban a gusto. Nosotros también. Y hemos ido valorando eso porque somos de Madrid. Y estábamos en la capital pues con sus trabajos, un poco estresados, con mucha rutina. Y al final decidimos vinirnos a vivir a Sayago. Las gentes de estos pueblos cargaban sus carros, sus mulas. Cuando era la época de fruta, con fruta. Cuando venían las uvas más tempranas, las malvasías de estas costas de la Rive, pues cogían las uvas y las iban a vender por todos los pueblos del campo de Ledesma, por todos los pueblos de Sayago. Cuando venían las peras, las peras. Y después hacían lo mismo con el vino. Por lo tanto, siempre que hay comercio hay muchísimo intercambio. Hay muchas relaciones de todo tipo. Mi padre compraba y vendía animales, cerdos. Y yo eso me gustaba y me salaba bien. Sí, sí, aquí siempre es el cerdo, el cerdito y las gallinitas. Y tenemos un cerdito ahí en la playa. Todavía tengo un cerdo. Y aquí todo el mundo tenía unas ovejitas también. Y se hacía queso para el gasto. Después tenemos bastante aceituna. Hay que sacarla con esto. Si no, no somos capaces de sacarla del río. Pero había, era toda la cordillera del Duero y del Tormes, todo eran olivares, todo, todo. También había peras, había manzanas. Y había, sobre todo, albaricoques, albérticos, se llaman. Eran extraordinarios. Y la fruta aquí tiene un gusto muy especial. Y a partir del siglo XV, a finales del siglo XV, creció muchísimo la población y tuvieron que buscar un producto alternativo al ganado y a los cereales. Entonces el producto que encontraron, que ya existía, era el viñedo, pero no se comercializaba. A partir del siglo XVI, el hambruna que había obligó a plantar el viñedo y a empezar a comercializarlo. Siempre, ya en otras épocas anteriores, vino de Formosilla y se ha sido famoso. Y cuando llegamos a Ribes nos encontramos, sobre todo, con terrenos pizarrosos, terrenos graníticos, de una naturaleza totalmente distinta. Nosotros tenemos aproximadamente entre unas 12 o 15 variedades que, única y exclusivamente en el mundo, se producen aquí. Esa variedad autóctona, como es la Juan García, que te va a llevar a hacer un vino totalmente diferente al resto de los vinos del mundo. Tuvimos la suerte de redescubrir la bruñal. Y luego la variedad bruñal, que es espectacular de por sí. O sea, yo para mí creo que es la mejor variedad que he elaborado nunca. La bruñal podía ser una variedad maravillosa. La tempranillo de aquí, la propia tempranillo autóctona de aquí, muy parecida a la tinta de rolic, podía ser otra opción. Fuera de la tempranillo, que la tempranillo es una variedad que está aquí, pero la que mejor se ha adaptado aquí es la Syrah. Y da unos matices totalmente diferentes a la Syrah que te puedas encontrar en cualquier sitio del mundo, es diferente. Son vinos muy elegantes, vinos muy sutiles, vinos muy complejos, donde se da una conjunción de fruta y de mineralidad especial, única. Tiene 50 años, pero de allí para abajo ya pasamos desde 70 hasta 100. Y los otros que tenemos son viñedos de 100 años. Y entonces aquí hay viñas y arrendamos una viña y entonces con esas uvas hacíamos vino pero para autoconsumo, para nosotros. Y dábamos a los amigos y tal, y a la gente le gustaba tanto que nos fue animando, animando y al final pues… I like a challenge and I like the idea that there was a huge amount of potential here that wasn't being exploited. Ahora se está elaborando vino de unas características y unas condiciones buenísimas que solamente lo hay en esta zona de Arribes y si acaso en alguna pequeña zona de Portugal y verdaderamente vemos que es único en España y que merece la pena. No en España, sino en el mundo. Siempre hemos vivido en ciudades, pero nos ha encantado siempre en el medio rural. Y vinimos, pues ya digo, en condiciones muy duras de hacernos nosotros todo. Los primeros dos años no había ni teléfonos, o sea, había un teléfono público en el pueblo. No tienes un horario de trabajo que digas, pues bueno, cuando salgo de mi trabajo desconecto, aquí es todo el tiempo, siempre tienes que hacer, siempre hay cosas para hacer. Porque no conocíamos a nadie, veníamos un poco después de comprar la casa, de repente decíamos, uff, y ahora aquí, ¿cómo vamos a adaptarnos? Y ellos mismos, la gente de aquí de Sayago, nos ha aceptado, nos ha ayudado con un montón de cosas. And there are some super people here, and there are some people who have helped me enormously. I wouldn't have been able to do it without them. And so, yeah, now I've adapted to the way of life here. Yeah, I'm perfectly happy, yeah. En las grandes ciudades tenemos mucho de la teoría, de cómo hay que conservar los espacios naturales y todas estas cosas, y luego llegas aquí y te encuentras con gente que te enseña cómo lo han estado haciendo durante generaciones sin que nadie viniera a imponerles las cosas. Luego se me iban echando para Cuba, había que desnudarse uno, entrar a pisar a la noche, ahí desnudo, aquello era un trabajo malísimo. Pero digas que no, que era un trabajo malísimo, pero había alegría. Y hoy no, hoy todo es barullo.